El nuevo baile, el nuevo baile, qué te gusta, qué te gusta, se llama el mate bate, como el chocolate, vamos a bailar el nuevo baile, el nuevo baile, que te gusta, qué te gusta, se llama el mate bate, como el chocolate, vamos arriba, la baja suavecito, la abres un poquito y la echas a un rato, Manos arriba, la baja suavecito La abres un poquito y la echas a un ladito Llego a la tumba y yo me encuentro emocionado Tengo mucha plata para de chicas a mi lado Y todo el mundo ya se encuentra careteado Cuando me ven con ellas quedan asombrados Con las calimenes, todo el mundo está bailando Toda la pista sin manera de diversión Pero yo quiero mucho más, yo quiero algo mejor La música mando a cambiar Comenzar